Hola amigos del canal Hola muy buenas amigos y amigas del canal estamos aquí otra vez en casa de mi amigo Rafael en este pedazo de aviario a la antigua un salsa y con tu pedazo de mampotería buena tus frontales y estoy aquí con un amigo mío con Alfonso Alfonso es mi socio que me va a recoger los premios por ahí y después me los guarda un año porque no voy por ellos Alfonso ¿Qué te parecen estos pajaritos? Estos son espectaculares Manuel espectaculares la verdad que tienen muy buenas formas de espalda me gusta muchísimo la forma de media luna el cuello de serpiente la verdad que son unos pájaros que me gustan bastante me estabas hablando que estamos en casa de verdugo que yo dije en el vídeo anterior que tiene más de 200 premios pero me he quedado corto y tú ya lo conocías sin haberlo visto personalmente anteriormente no lo conocía personalmente pero de oídas de hace muchísimos años él también criaba oso japonés hace unos años y tiene muy buena fama de la calidad que tiene en pájaros claro el tema es que ya él está mayor él se ha quedado sordo también y no puede con la piel tampoco atenderlo entonces por eso era de quitarse esta maravilla que está moviendo porque tenemos aquí unos pájaros espectaculares si veis aquí estas son las hembritas estos son los mochitos fijaros estos tres todo esto está para acceder todo el trabajo de muchos años de él de premios y de todo está para acceder todo porque ya no se puede hacer cargo él pues nada si te parece vamos a echarle un vistacillo a los premios que tiene en casa ¿qué me dicen esos tres? son super finos son preciosos son tres machitos con dos intensos y un nevadito con muy buena forma como estáis viendo de cuello, cabeza son pájaros de concurso son pájaros perfectos pues nada vamos a echar un vistacito a los premios para que ustedes lo veáis que no me lo inviento yo ni se lo inviento a costo y espero que os guste este vídeo porque la verdad que da gusto entrar en casa de un criador de tantos años de experiencia que el tiempo pues no lo perdona y ya pues va a tener que dejar la afición pues venga vámonos a ver los premios por aquí y todos los trofeos que ha ido regalando porque no le caben en la casa ya lo van a echar de la casa ahí veis y todos los trofeitos que tienen de todos los años de trabajo y de afición este ya tenía dos más y veis tres premios pero después de que está cuatro en un tiempo que se puso a uno a uno y después de eso dice que vale solo cuarenta cuarenta euros dice que vale solo porque los que me llevaron con los regalizados uno que llevó dos cogió uno y el que llevaba uno ya te fue afectado y yo como aquel día yo me puse mal a darle para allá y a la vuelta para acá llevamos tres horas perdidos cogimos como para para Sevilla había que subir como un puente así y después bajarlo y ya que estábamos cerca de un pueblo que se veía de una montaña más allá de la montaña le dije de una a la otra que yo esto por aquí no es Rafael para mí es un orgullo de estar hoy en su casa y haberlo conocido personalmente por los buenos parvos que tiene y la oída que durante muchos años lo he escuchado a usted pero nunca he llegado a conocerlo para mí es un orgullo de estar hoy en su casa yo desde la isla siempre muy buenos parvos muy buenos siempre bueno familia pues vamos a dejar el vídeo aquí con estos premios nosotros vamos a echar un ratito aquí de pájaro y si queréis alguno ya sabéis avisarme ¿por qué? Microsoft 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 ¡Noooooo!